Y contento en poder ayudar al equipo a sacar los tres puntos. Era un partido que había que ganarlo sí o sí. Y gracias a Dios pudimos conseguirlo. Las expectativas son de ir y hacer un buen partido de vuelta. Sumar allá a visitante, que es lo más importante. Y nada, hacer un buen partido allá. Comenzamos a mostrar una idea de juego que poco a poco la vamos cogiendo. Vamos a ir con todo a luchar, con la bendición de traernos los tres puntos. Creo que vamos a ir a proponer y no vamos a guardar nada. Bueno, la verdad que muy contento por esta convocatoria, para la que me he preparado fuertemente. A través del tiempo he aprendido mucho de Ricardo Eres y Pierro Graciani. También de los profesores. En el momento que me toque actuar, voy a hacerlo de la mejor manera.